¡Tardes de Buena Vibra! ¡Está bien! Ya es momento de... Se acabó el año. Se acabó esto, Yaito. Es que aquí no podemos poner las alarmas estas que uno escucha en las emisoras. Y la polva. No, si se puede escuchar can de la mañana, que va a estar buenísimo. Porque si no, podríamos aquí alarma y todo lo que trae un cierre del año. Todo lo que trae. Y todo lo que uno recuerda y todo lo que uno se propone a partir de hoy. Por ejemplo, una de las cosas que trae especiales del cierre del año es ¿Qué vamos a cenar? ¿Con qué vamos a comer? ¿Con quiénes vamos a comer? ¿Con quiénes vamos a cenar? ¿Cuál va a ser ese momento para sentarnos alrededor de la comida? Es por tantas pedazos. Por ahí dicen que si hay cosas en la vida que unen, es la comida. Alrededor de una buena comida llega mucha gente, llega la familia. Me gusta cuando veo las mesas llenas de comida y alrededor de las mesas mucha familia. Eso me parece bonito. Pero a mí me gusta más Pau como la comida típica para el 31. Me gusta. Uy, qué delicia. Cuando salen por ahí, que los ajíacos. Delicioso. Que la lechona. La alajetica de marrano, que eso es lo que le gusta a uno. Cuando salen todos estos platos típicos colombianos que nos acompañan con pases de cita. Eso me parece. Bueno, está mal el Pau y los platos fríos. Sí, pero la tierrita, ¿no? Esos platicos que lo hacen como tan rico y que cae bien a cualquier hora, ¿no? A comer antes de la medianoche cae bien. Pau, pero ¿usted espera hasta la medianoche para cenar? La verdad, como a las 10. Como a las 10 antecitos. Y más bien la armo espaciecito mañana para las 12 uvitas y la champanita con la rinda. A las 12. A las 12. En punto. Para que haya espacio. Hay gente que todavía... Haya digestión entre 10 y las 12. Hay gente que todavía no comprende lo de las uvas y las lentejas y la comida relacionada con los agüeros. Es otro camino. Es otro camino, sí, sí. Aquí está la comida que no tiene que estar relacionada con ningún agüero. Sí. Que es buena. Bonita y... Bueno, la lechocita. Qué rico. Qué rico. Ay, carajo. Hoy invité a Carito a la famosa lechonería al sur del Tolima. Ya he probado la lechona de acá. Y Carito... Ay, Dios mío, se le está haciendo la boca agua. Ay, jefe, que comes que adivinas. Así es. Yo quiero probar ya la lechona de lechonería al sur. Así que, jefe, nada, tenemos que seguir. De una. Vamos. Bueno, bonito y... Invité a Carito aquí a la lechonería al sur del Tolima porque me han dicho que aquí se come la mejor lechona de Bogotá. ¿Es cierto? Claro que sí, sí, señor. ¿Qué le podemos ofrecer a la niña? Carito, te puedo ofrecer Dorilocos, jono de lechona. Para esta Navidad también te puedo ofrecer los cojines de lechona. Para la cena de Navidad, pavo o pernil de cerdo. Perfecto, Carito. Llegamos donde era. Donde era. Dorilocos para esta novena. ¿Qué tal? Deliciosa. No, está buenísima. Mejor dicho, yo creo que esta lechona me la voy a llevar para las novenas. Hoy tengo unos invitados. ¿Ah, para esta misma noche? Sí, jefe, esta misma noche. Una lechona perfecta para las novenas y compartir en familia. Rinde, fresca, deliciosa, buen precio. No, Carito, esta es la lechona para los aguinaldos. Para los aguinaldos. También. Para las novenas. Me llevo una lechona. Muy bien. Qué delicia. Mira, jefe, tú vas a seguir comiendo. No, jefe, estoy maravillada con esta comida tan deliciosa. Esta lechonería al sur del Tolima definitivamente es la mejor lechona, jefe. Y también tenemos otras opciones. Está el cono de lechona, los dorilocos, el pavo para compartir en las novenas. Espectacular. Ya saben, lechonería al sur del Tolima también es bueno, bonito y... Continuamos con estas tardes de buena vibra. Y la vibra empieza a cambiar ya cuando uno está a un día despedir el año del 2023. Y empiezan los famosos agüeros. ¿Tengo un agüero ahí? ¿Un agüero? A ver, pues, ¿qué pasó? Y la maleta. Este es el agüero que hago para que el otro año me llamen más seguido a grabar tardes de buena vibra. Sí, seguro, sí. Dale la vuelta al programa para que... Oye, pero yo sí he escuchado a mucha gente con el tema de los viajes que sí funciona. ¿Será que sí? Dar la vuelta a la manzana con la maletica, aunque sea ir de aquí a... Pues no fuera el país, pero por lo menos si salir un poquito más, conocer el país sería bueno. Las uvas, me contabas que es un agüero para que... Sí, a mí sí me gustan las uvas y las lentejas. He visto lentejas también. En los bolsillitos, tener un billetico, del que sea, en los bolsillos, para que no lo cuaja aún el año nuevo pelado. El famoso agüero de las prendas amarillas, la ropa interior amarilla. ¿De los cachuchos y los yillos? Esos amarillos, ¿será que eso sí de verdad? Pero bueno, a mí me tocaría como rojos. A ver si el amor se da. Ah, tú le dices como la... Amarillos, sí, sí, toca el amor. Rojos y amarillos. He escuchado, hablando del amor, he escuchado a personas que se meten debajo de la mesa para que les llegue el amor. Debajo de la mesa. Hay otro que yo tampoco, el de la papa, ¿te acuerdas? Que si uno saca una papa pelada, medio pelada y sin pelar, es como le va a ir el año y no, que tanto saque esa papa pelada. ¿Agüeros? De esas, sí, no, no, no. Hay una cosa que más que un agüero para mí es importante, y es que el primero de enero... ¿Trabajar? Trabajar. También lo he hecho casi. Muchos años. Trabajar el primero de enero para estar conectado con mi trabajo. Yo digo, no me antojé, no te mires por acá para que no te antojes. Pero sí pasa que yo creo que lo tuve yo como por unos 10 años ahí, yo decía, quiero trabajar, así a 3 horas, pero comienzo el año trabajando. Es cierto, sobre todo para las personas que trabajan en los shows, en los espectáculos. Claro. Son unas fechas muy bien pagas, pero que también te dejan conectado con arrancar el año trabajando, que trabajar siempre será una bendición. Es gratificante. Y sabes, por ejemplo, que hay personas que trabajan mucho por el bienestar de los animalitos, de las mascotas. Es cierto. Esa es gente con un corazón gigante. Y este capítulo realmente exalta a la gente que le encanta trabajar por nuestros animalitos. Los animalitos candela. Gracias a Guaupa, Pitsbull de corazón, esterilizando Salvamos, la manada de Mónica, la manada de Oreo y a todas las fundaciones que nos apoyaron en el 2023. A su lado pudimos dar visibilidad a muchos de los animalitos que durante este año estuvieron en estos refugios buscando encontrar una familia para siempre. Gracias también a todos los establecimientos y negocios que nos abrieron sus puertas y permitieron que estos animalitos pudieran disfrutar de un día diferente y especial. Animalitos Candela les desea felices fiestas, un feliz año y recuerden decir no a la pólvora. Pau, ¿qué fue lo más importante para ti en este 2023? ¿Algún momento, algún día, algún lugar, alguna persona en específico? Pero una cosita así que para ti haya sido súper importante que haya marca. Yo creo que lo conté en otro espacio, Yaito, que fue, yo te contaba que mi mamá había tenido como un espacio de salud complicado y que estábamos dependiendo de un examen, si ella seguía o no seguía. Y cuando dijeron, ya tu mamá libre de eso, como que dije yo, señor, Dios mío, gracias, este año va a estar lleno de mucha salud. Y para mí fue muy importante, porque la familia para mí es muy importante. Pues resulta que Sandrita, el 23 de diciembre... Un día antes de que llegara el Niño Dios. Le llegó el Niño Dios por adelantado, pero sobre todo fue uno de los días, creemos todos nosotros, que fue uno de los días más importantes de este 2023. Les hablamos de Sandrita, la oyente de Candela Estéreo, 101.9 en Bogotá, que se ganó nuestra nave Candela. Una Hyundai Vinio Límite 2023, una camionetaza, que yo sé que ustedes la van a ver y uno como que quedamos todos de infarto ese día. Ya, yo quería también. Y en la historia de Sandra, la tomo en un momento muy bonito, porque es una persona que hasta la fecha, hasta donde estamos aquí hoy, estaba sin trabajo, con deudas, pensando en su Navidad, en sus hijos. Y pues le llegó este tremendo regalo del cielo, tal cual. Cayó del cielo. Y seguramente eso hizo que fuera uno de sus días más importantes del 2023. ¿Quieren ver qué pasó? Aquí está, en la entrega de la nave Candela, Candela, solo éxitos. Sandra Patoja fue la gran ganadora de nuestra nave, Candela. Así fue como se ganó su gran regalo de aguinaldos. Este 23 de diciembre, Sandra fue la finalista y logró superar seis fases y ganarle a 69 con trincante. Así Candela cierra el año, agradeciéndole al centro comercial Nuestro Pocotá, por abrir sus puertas, y a todos nuestros oyentes, por creer en nosotros. Los esperamos en 2024, con más concursos. Y en estas tardes de Buena Vida, haciendo como el resumen ya a un día de quemar el año nuevo, no mentiras, pues dentro de las cosas y planes ricos que uno debe hacer es como ir a visitar, a verlos alumbrados. Te hago la pregunta, Jaito, ¿en tanto trabajo te dio tiempo para ir a verlos? No, no me dio tiempo. Bueno, es que sabes que si uno se detiene un ratito, hagamos este ejercicio con los televidentes, detengamos un ratito y pensemos que nos hace falta este 2023, que nos hace falta por hacer, por cumplirnos, que nos hace falta por ir a revisar. Hay varias cosas. Y no solo lo que hablábamos ahorita de las visitas para ir a verlos alumbrados, sino la lista empieza grande. Y yo creo que todos tenemos esa lista. O yo no sé, yo creo que soy de las personas que no los escribo, pero sí las pienso y digo, no hice esto. Tú eres de los que escribe pronto, planea lo que viene para el otro año, ¿no? Que dice que es muy importante escribirlas. Es cierto. Y sí, soy de las personas que escriben las cosas para poder hacerlas. Y creo que del otro lado debe haber una historia muy parecida a prometerse verse con alguien más seguido, ir a entregar ese abrazo con esa abuela, con ese tío, con ese primo, con ese amigo que no veo hace rato y este año seguramente no pasó. Lo triste de esta historia es que puede que esas personas pronto no estén con nosotros. Así que si eso le hizo falta en este 2023, pues que en el 2024 no le haga falta ese abrazo y vaya y lo busque y lo entregue y le saque más tiempo a sus hijos y a su familia y a compartir con esas personas que quizás y ojalá se den mucho en nuestra. ¿Sabes qué? Que hablabas de las cosas que uno pendientes y uno le dedica mucho tiempo quizás al exterior, a muchas cosas. Pero por ejemplo en mi lista número uno, como de él me he puesto más atención a mí. O sea, uno a veces está más pendiente de lo que pasa afuera, pero uno a veces como que empieza a descuidar de lo que pasa por dentro, ¿no? Entonces yo creo que esa es una buena tarea para el 2024. A sanar a mí en el 2024. Sí, señores. Bienvenidos a Majestuosos, una experiencia mágica que transforma el jardín botánico en un escenario luminoso guiado por fauna y flora propia de nuestro país. Abre tus sentidos y corazón a esta travesía multisensorial que revela la belleza de la naturaleza bajo un nuevo resplandor nocturno. Experiencias Vibra. ¡Hola! Ella es Ali. Y él es Leo. Y esta es una nueva experiencia. Vibra. Ali, bienvenida al jardín botánico. Específicamente vinimos a Majestuosos a ver un alumbrado imperdible. Vamos a ver. ¡Dante Navidad, Camini! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Grasso, mi vida! Recorrer el jardín botánico de día es una experiencia en sí misma, pero cuando el sol se pone, las luces dan vida a Majestuosos, un espectáculo de luces que nos invita a explorar 26 puntos iluminados divididos en tres estaciones, el Bosque Alto Andino, el Páramo y los Nevados. Cada estación es un lienzo luminoso que destaca la diversidad de nuestros ecosistemas. Durante las casi dos horas del recorrido nos dejamos llevar por la magia de las luces que revelan la fauna de nuestro territorio de una manera única. Cada especie cobra vida con los destellos de colores, ofreciendo una perspectiva fascinante y transformadora del jardín botánico que creíamos conocer. En medio del recorrido la tentación nos venció y decidimos deleitar nuestro paladar con una oblea, un toque delicioso que se sumó a esta experiencia. En este viaje aprendimos sobre nuestra riqueza natural y recibimos un mensaje claro, honrar la vida y protegerla. Majestuosos es más que una exhibición, es un recordatorio de que Colombia con más del 70% de los ecosistemas del planeta es un tesoro de la naturaleza. Al concluir el recorrido nos llevamos más que recuerdos, nos llevamos una parte de cada espíritu natural aquí representado. Majestuosos trasciende la iluminación navideña para dejarnos con un compromiso profundo de cuidar y preservar la riqueza natural que nos rodea. Por esto y más hace parte de nuestras experiencias, vibra. Pao, vamos a hacer preguntas importantes antes del 31 de diciembre. Quiz, empiezo. Usted las va respondiendo por nuestros televídeos. Listo, perfecto. La meta más importante para el próximo año. Nuevos retos profesionales. Vayan preguntándose del otro lado, ¿cuál es su meta más importante para el próximo año? Nuevo retos. ¿Listo? A celebrar. ¿Con quién va a celebrar? ¿En la casa de alguno de sus familiares, en su casa o con los amigos? Tómese el tiempo y el trabajo de pensar con quién va a arrancar este año. ¿Con quién va a arrancar este año, mi querida Pabla? Con mi familia. En casa de mamá. ¿En casa de mamá? Sí. Mamá siempre va a ser el centro de atracción. La mamá siempre va a ser. Allá vamos a llegar todos. Y el centro de unión. Así que aprovechen mientras mamá esté en este plano para que usted siga pasando por cajita de mamá. ¿Listo? Sí. Celebración sumamente preparada, sumamente perfechada, elaborada. O celebración tranquila, medio hippie, poquitas cosas. Porque hay gente igual que se va para la playa, recibe el año nuevo en la playa, alrededor de sus amigos. En la nueva playa. Sin mucho error. ¿Cuál puede ser la mejor forma de recibir el próximo año? Pregúntenselo ustedes. Responde Paola. Yo creo que la mejor forma es, más que elaborada, es que todos estemos. Para mí esa es la mejor celebración. Que todos estemos. O sea, que en esta Navidad o en este fin de año para mí es que los miembros de mi familia están completos. Y eso para mí es la mejor celebración. Porque sabemos que muchos van a recibir el año sin un integrante mal. Ahora, de que es muy elaborada, ya voy a pasarla acá en Bogotá, claramente, yaíto. Pero no, es más bien tranqui. Me pasó la del 24, que yo estaba más elaborada que todo el mundo. Y me tocó cambiar y ponerme busito navideño. Entonces, no me voy a esmerar el 31, porque no sé con qué me salgan el 31. ¿Por qué no hay busito de 31? No, no. Sí, por lo menos sé que no hay busito de 31. Está bien. Ahorita todos disfrazados de años viejos por ahí. Y ustedes que están del otro lado. ¿Y tú, y tú? Con la familia. Tú, con la familia. Siempre con la familia. Y celebrando y arrancando a trabajar el primero. ¿Y propósito 2024? ¿Y mayor? Propósito 2024, no, se los puedo decir. Ah, ya. No, no es propósito. Es propósito como de guardar. Y cuando ya lo haya cumplido. Bien. ¿Y el otro era que se era muy en la hora? ¿Nos faltaba ese? Todo sencillito. Tranqui y con la familia. Ahora ustedes que están del otro lado. Respóndase. Amigos, saludos también a esas familias que tienen sus hijos ausentes, como dice en la canción. Para esas familias que la distancia las divide, no por el corazón, sino porque han tomado otros rumpos a cumplir otros sueños en otras partes del planeta. Porque la situación económica de nuestro país les ha pedido que sus familias se reparen para estas fechas. A todos ustedes que están allá del otro lado también. Un abrazo gigante. Y que el próximo 2024 estén más cerca a esos familiares que no están en este 2020. Y que nos sigamos viendo por aquí, por el Canal 1. Está bien. Y vamos a comer pizza. Ay, vámonos a comer. Feliz año, Jair. El otro año más insaciables. El otro año todos somos insaciables. Feliz año, mi querida. Ah, igualmente, Jair. Ay, ¿en este programa se puede llorar? Sí, también. Feliz. Me traje un insaciable de otro planeta que llegamos hasta el barrio Villa Alsacia, que queda abajo de la avenida Boyacá. Y esto se llama... Patatax. Nos dice que aquí hay una salchipapa que es de otro mundo y es lo que vamos a comprobar para que ustedes se ubiquen, pilas, porque la entrada es por este lado, en el segundo piso. Entonces, no se van a equivocar. Aquí, Patatax y en el segundo piso. Vamos a ver si esa salchipapa sí es de otro planeta, como mi insaciable invitada. Bueno, Ernesto, Ernesto, es de los que hace parte de ese equipo fundador de Patatax, pero ¿quién está en ese combo de Patatax, Ernesto? Bueno, aquí somos, el negocio es familiar, estamos mi esposa, mis hijos y yo, somos los que estamos aquí enfrente de Patatax. ¿Y cómo se dio esa idea? ¿Cómo arrancó? Me quitaste las palabras de la boca, voy a preguntarlo, ¿por qué alguien? Bueno, queríamos montar algo que fuera temático. A mí, personalmente, me gusta mucho el fenómeno OVNI. Y, pues, surgió que podíamos hacerlo del fenómeno OVNI, hicimos nuestra investigación de mercado, nos dimos cuenta que el fenómeno OVNI, pues, es algo que no maneja normalmente los negocios. Y de ahí también nace el nombre Patatax, es como el patata por la papa y la X por los archivos X. Entonces, ahora todo tiene sentido. Y, bueno, la comida que preparamos, todos los platos tienen un nombre que tiene relación precisamente con el fenómeno. Hay una vaina y es que nos han hablado de unas salchipapas brutales. ¿Cómo es eso? ¿Por qué salchipapas? O sea... Son salchipapas, pero en la carta, ¿qué nombre tienen en la carta? Por ejemplo, tenemos la Roswell, que, pues, es del caso Roswell, está la Proyecto Libro Azul. Y les queremos aprobar, ¿cómo se llaman? La que van a aprobar ustedes hoy es la Space X. ¿Qué tiene la Space X? Es una salchipapa que viene base papa, salsas de la casa, que también todas son preparaciones nuestras, huevos de codorniz, salchicha americana de seno. Y la preparación de las carnes, uno, la carne de res, que es desmechada, viene en base de salsa birria. Es espectacular el sabor. Y el pollo que manejamos no es el pollo únicamente desmenuzado, sino que también tiene una base especial en salsa blanca. Y la mezcla de los dos es espectacular. Queso fundido, pico de gallo y guacamole. Vamos a probar la Space X. Ah, pero bueno, usted me recomiende otra. Usted dice que si son muy insaciables, hay una que puede ser mucho más grande. Ah, bueno, tenemos la más gigante de todas, que son tres kilos de salchipapa. Ush. Esa tiene todos los toppings que manejamos acá. Tiene chorizo, tocineta, chicharrón, todos, carne, pollo, absolutamente todos. Pesa tres kilos. Está diseñada para aproximadamente cinco personas, aunque honestamente a las cinco les va quedando grande. ¿Ese cómo se llama? Esa es la Apolo 11. La Apolo 11. Pero hoy, como venimos solo dos insaciables, vamos a probar es la Space X. La Space X. Vamos a ver cómo se la pone la Space X, para que ustedes vengan acá insaciables y también la prueben. Claro que sí. Bueno, uy, Ariel, aquí no sabe por dónde comenzar. Tiene una pinta. Yo voy a empezar por la carne y el queso. Yo voy a empezar por el guacamole y la salchicha, a ver qué tal. A ver. Bueno, el queso está bueno. Ahora voy con el queso y la salchicha. ¿Qué es el salchicha y qué será esto? Papá. Ah, ¿qué es el salchicha y papá? Mezclarlo con el guacamole. ¿Sí? Por favor. Esto. Huevo de por mí. Huevo de guacamole. Está buenísimo. Lo más deseado y lo más escaso. ¿Qué es lo más escaso? El huevo. El huevo de por mí. Me encanta la pinta de esta carne desmechada. ¿Alice está peleando con la carne hace rato? Auxilio, es que no me... Está, es tan mucha. Claro. Sabes que me ha dado atención que cuando estaban preparándolo, se les cayeron unas papitas. Y la papa tiene un sabor casero, delicioso. O sea, tú ya la habías probado. Sí, porque se le cayó una papa y yo la cogí. Y aquí estamos probando la esencia. Que es la papa, que es como caserita. Me gusta el sabor de la papa. La papa es genial. Pero es que se siente caserita, ¿no? No la da un montón. Y la salsa que tiene el pollo, está buenísima. Yo lo que menos he cogido es pollo. Creo que me exageré, pero igual... ¿Sabes yo qué pensé? Vamos. ¡Uy, Dios! Te toca también un mordisco, a ver. ¿Sabes yo qué pensé? Que iba a salir más que el queso. Iba a ser un poco más grueso. Pero cuando uno ya se lo mete a la boca. Ya se siente más suavecito. La carne, el sabor de la papa, me tiene encantado. Y voy a irme más agresivo. Ya de ahí en adelante, si usted pierde la batalla con la persona que está comiendo, pues ahí sí, por dormido. Pero si quiere injusticia. Este es el resumen de SpaceX en un tenedor. Esta SpaceX, que es la sachipapa, vale 42. Y que es una de las fuertes acá. Las predilectas. Las predilectas. Los dos dos. Sip. Ya que es lo que nos sagt. Las estén masanas. Los dos dos. Estas 때문에 las puestas. descabas. Las nueve. y 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